hoy si no gana o gana o nada ya que tal como estan yo soy xd barajan56 de sam h que mamada es el mejor nombre de la vida sean bienvenidos a un nuevo video para este canal en esta ocasión mi gente no le traigo un video poco común pues porque hoy voy a anunciar el ganador de los 300 diamantes como dije en un video anterior llegamos a los 200 suscriptores sorteado a 300 diamantes pues así no es llegamos a 330 suscriptores gracias por todo su apoyo y pues que en este video les traigo pues el ganador de los 200 diamantes el ganador pues cogió al azar eso fue aleatorio pues todo ido por la aplicación de sortea 2 muy buena aplicación ahí usted puede ir a hacer sus sorteos y pues amigos no se decepcionen los que no ganaron pueden venir muchos muchos sorteos más ya que vamos a ir creciendo van a venir muchos mejores sorteos así que no se desanimen y pues suerte al ganador hey amigo no te vayas todavía no no esto voy a hacer un anuncio pues que me acabé de crear un clan de Frefire bien lo requisito es que tienes que tener whatsapp y discord para podernos comunicar ya que voy a enviar estos cuantos son los versos siempre que tienen que estar activo vamos a crear un whatsapp esto no te lo avisamos por el grupo de whatsapp a que ahora tiene que unirse y aquí les dejo esto el ID esto el nombre del clan y todas las características es de Colombia pues si tu eres de México, España, Argentina te quieres unir pues únete aquí te va el ID así que vamos con el canal del sorteo suerte a todos en pantalla y últimas palabras amigos no se preocupe si usted no gana no pasa nada en otra oportunidad serán vendrán mejores sorteos así que no te preocupes y suerte al ganador así que vamos a cargar los comentarios cargarlos ahí está elige un sorteo de un comentario ganador en youtube ahí está el video de la comenta del video sorteo de 300 diamantes para ustedes gracias por el apoyo títulos sorteo de 300 diamantes canal de Kirwan 56 este video tiene 48 comentarios de 48 personas comentaron destacados 32 comentarios diferentes el número de ganadores pues 1 ganador número de suplentes no pues vale vamos en 3 3, 2, 1 y este es el ganador de los 300 diamantes dice hola crash espero que te encuentre muy bien por cierto muy buenos videos participo este es mi 239 así que amigo muy buena suerte estuviste espero que vayas a disfrutar de estos diamantes espero eh va a ponerme esto de acuerdo contigo va a comunicarme contigo pues para poder entregarte los diamantes no así que amigo este es el ganador no no puedo hacer nada más así que no te preocupes y no ganaste suerte si eres el ganador así que no vamos nos vemos en la próxima chao 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 chao